Entre depósitos ilegales, miembros de la Armada Nacional localizaron en las últimas horas 1.603 kilos de clorhidrato de cocaína, varias armas de juego, explosivos, municiones, equipos de comunicación e intendencia. Durante la operación militar fueron capturados dos sujetos cuando pretendían huir del lugar a bordo de una embarcación con parte del armamento y dinero obtenido de actividades ilícitas. Los capturados, junto con el material y dinero incautado, fueron transportados hasta la unidad militar en Tumaco a fin de realizar el proceso judicial correspondiente. En el lugar, funcionarios del CTI realizaron la prueba de identificación preliminar homologada, conocida como PIPH, a la sustancia contenida en los 42 bultos, la cual arrojó positivo para clorhidrato de cocaína y su peso neto fue de 1.603 kilogramos.